Antes del concurso, dos demostraciones que van a estar precedidas por dos explicaciones interesantísimas. Pero como no se callen, nos seguimos. En el área de la Comunidad de Madrid. Y un día decidieron que iban a montar una taberna. Taberna Pedraza, se llama Santiago Pedraza. Taberna Pedraza. Pero antes de hacerlo, hicieron un recorrido por toda España buscando productos singulares. Productos distintos que tuvieran verdadera categoría para armar la base de su taberna. Hicieron un recorrido, eligieron productos excepcionales. Y llegaron a Galicia y se encontraron en el mítico pueblo de Betanzos con un lugar que se llama Opote, ¿no? Que hacía una tortilla de la escuela de Betanzos, que empezó antes en otro lugar de las casillas. Una tortilla muy peculiar que va a concursar hoy, en la cual las patatas son chips, pero se cortan a mano, se fríen, se fríen y luego se cuaja la tortilla. Entonces, se quedan enamorados de la tortilla, llegan a Madrid e intentan replicarla. No les funciona, les sale bien, pero no como ellos querían. Y empiezan a analizar todo el proceso y las bases para elaborar una tortilla perfecta tal y como ellos la tenían en la cabeza. Entonces, en ese proceso de análisis de una cosa tan sencilla que con tres ingredientes puede convertirse en un alimento, en una receta portentosamente buena, el as de oro de la cocina española, como decía Néstor Luján, pues vale la pena escuchar a Santiago, a Santi Pedraza, y que nos explique cómo hacen su tortilla y cómo llegasteis a la elaboración y a la selección de todos los pasos que hacéis vosotros. Un aplauso para Santi, por favor. Muchísimas gracias. No sé si previamente iban a proyectar un vídeo en el que de alguna manera se refleja lo que ha sido nuestra trayectoria hasta día de hoy, lo que seguimos haciendo a la hora de seleccionar, buscar un producto. Entonces, creo que lo iban a poner antes de mi intervención, no estoy muy seguro. Y si lo van a poner, pues luego pasaré a explicarles lo que es este proceso de selección de los productos y los platos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando nosotros en 2012, forzado por las circunstancias, Carmen decidió que quería cocinar, lo que sí sentimos y entendimos es que debíamos formarnos en un ámbito en el que no teníamos ninguna experiencia, no teníamos oficio, pero teníamos que adoptar una actitud profesional. A partir de ahí lo que hicimos fue viajar, conocer, observar, probar y siempre con muchísima humildad, siempre con muy poca expectación. Nosotros siempre decimos que las expectativas generalmente producen sensaciones negativas, uno va a un lugar con una expectativa, el lugar no conoce la expectativa, ¿por qué voy a cubrir su expectativa? Nosotros vamos y tratábamos de ir con muchísima humildad y sin esperarla de ningún lado. Es verdad que necesitábamos conocer desde dentro la gastronomía española y buscábamos de alguna manera algo que nos cautivase, nos cautivase por su personalidad y por su sencilla elaboración, que es en realidad algo que buscábamos sin saber muy bien lo que era. En ese recorrido que nos llevó del norte a sur, por Andalucía, por Cataluña, por Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, etc., pues llegamos en 2013 a uno de los lugares que teníamos como objetivo, que es Galicia. Y dentro de Galicia quisimos ir a Betanzos a conocer su tortilla. Cuando nosotros llegamos a Betanzos, de la misma manera no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Fuimos un día, fuimos a algunos restaurantes, nos gustaron estos platos y había un restaurante que estaba cerrado, curiosamente, ese día. Entonces, decidimos volver al día siguiente. Volvimos al día siguiente, a este restaurante que se llama Opote y que nos hace muchísima ilusión que participe en este concurso. Y cuando nosotros nos enfrentamos a esta tortilla que pedimos, al igual que otros platos, es verdad que percibimos sensaciones, percibimos unas emociones que no nos había ocurrido con casi ningún otro plato. Carmen y yo llevamos 30 años juntos, tenemos unos gustos muy similares, tenemos una gran sintonía en todo. Y la verdad es que nos enamoramos de este plato, nos enamoramos de un plato que entendimos que era perfecto por su sencillez. Y a partir de aquí dijimos, esto es algo que nosotros tenemos que llevar a Madrid, esto es algo que tiene que ser para nosotros importante, porque nos ha cautivado, o sea, nos ha llamado, lo sentimos. Hablamos con… bueno, a partir de ese día, pues fuimos en diferentes ocasiones, yo viajaba mucho, y en las primeras ocasiones, en los primeros meses, pues fui continuamente a este lugar, a Opote, a conocer su tortilla. Bueno, ya tenía, bueno, pues cierta complicidad con el dueño, con Alberto, y permitió que Carmen fuera unos días a aprender cómo se hacía esta tortilla de Betanzos, ¿no? Carmen fue, estuvo unos días, técnicamente podemos decir que la aprendió, y volvemos a casa. Nosotros vivíamos en Aranjuez, ¿no? Volvemos a casa con la parte aparentemente técnica aprendida, y empezamos a tratar de elaborarla, ¿no? Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta, donde empezamos a percibir que un plato es algo más que una receta, que es mucho más que una receta. Nosotros nos abastecíamos en Aranjuez, nosotros comprábamos los huevos en Aranjuez, comprábamos las patatas en Aranjuez, y entonces empezamos a tratar de entender por qué, si técnicamente hemos aprendido este plato, el resultado, sin embargo, no es el que nosotros esperamos. A partir de ahí, lo que hacemos es, de arriba a abajo, empezar a diseccionar la tortilla, un plato que tiene, podríamos decir, dos ingredientes fundamentales. Pero empezamos a sacar muchísimas conclusiones, conclusiones que nos han servido luego para aplicar en otro tipo de platos y una forma de entender nuestra cocina. Nosotros comprábamos los huevos en el mercado de abastos de Aranjuez los sábados. Yo iba al mercado, hablaba con el pollero, discutía con el pollero porque me quería vender otros huevos, y yo decía que quería esos huevos, los huevos Coren, y nos vendía los huevos. Y entonces nosotros hacíamos la tortilla con los huevos que comprábamos en el mercado de abastos, con las patatas que comprábamos en una pequeña frutería de Aranjuez, y nos salía más o menos un resultado el sábado, el domingo otro, y el jueves nos salía otro resultado completamente diferente. Y no entendíamos nada, y no entendíamos qué está ocurriendo aquí. Con la patata nos ocurría más o menos lo mismo. Y entonces lo que hacemos es empezar a diseccionar aún muchísimo más estos ingredientes. Yo hablaba con Carmen y Carmen me decía, Santi, lo hago de la misma manera. Y decíamos, ¿cómo de la misma manera, si son dos ingredientes, los resultados son completamente diferentes? Seguimos diseccionando. Entonces empezamos a analizar el más mínimo detalle. Entonces empezamos a sacar conclusiones. El huevo que hemos comprado el sábado nos da un resultado el sábado. El huevo que hemos comprado el sábado nos da otro resultado el jueves. Llegamos a una conclusión. Es imprescindible la máxima frescura. Un término que todos conocemos, pero es que en un huevo la frescura son 28 días. Y nosotros estamos hablando que nos modifica el resultado en 48 horas. Entonces empezamos a marcar. Nuestro huevo no puede tener más de 36 horas. Vamos definiendo. ¿Qué nos ocurre también? Que cuando Carmen ha prendido la tortilla, ha prendido la tortilla en una zona donde tiene una patata extraordinaria con una fritura determinada y tal. Se utiliza una patata que neve, cocoristanco, etcétera, etcétera. Esta patata se fría en aceite de oliva, se echa sal gruesa. Nosotros empezamos a ver que los resultados no son los que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿qué ocurre? Que el aceite de oliva, que es objetivamente más que un aceite, es un zumo porque es la única grasa en el mundo que no se refina. Por tanto, si podemos definirla de manera absoluta como un zumo, cualquier otro tipo de aceite, maíz, soja, colza, coco, girasol, son aceites refinados, son aceites desodorizados. Que tienen unas aplicaciones alimentarias para fritura o para elaboración de margarinas o para otro tipo de elaboraciones. El aceite de oliva a nosotros resulta que en fritura no nos da el resultado que nosotros queremos. Lo entendemos de otra manera, lo entendemos como un producto final. ¿Qué nos vamos? A un alto leico. Empezamos a hacer de abajo arriba una serie de modificaciones. Empezamos a modificar la manera de freír, empezamos a modificar el tipo de huevo y empezamos a modificar la variedad de la patata. Nosotros buscamos una patata que fría, que no dore, que tenga cierta humedad, que no absorba y al final nos decantamos por una variedad, por la variedad agria. ¿Qué ocurre? Que tampoco encontramos nosotros en la variedad agria la regularidad que nosotros queremos. Entonces, aquí sacamos una conclusión y es que tenemos que estar siempre alerta para buscar en todos y cada uno de los momentos la patata agria más adecuada para que el cliente no perciba un cambio de patata. Con el huevo seguimos esta evolución, hemos llegado a esa conclusión. Nuestros huevos, cuanto más frescura tienen, mejor resultado dan. El huevo va pasando los días, va cogiendo oxigenación, se va modificando el resultado final. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Y ahí siguen para nosotros nuestras alertas. O sea, ya vamos diciendo, vamos a centrarnos en huevos de esta frescura, de esta marca, pero seguimos en conseguir el resultado que queremos todos y cada uno de los días. Seguimos con los comentarios de casa, que ha ocurrido, Santilocho como siempre, el huevo de siempre, no entendemos nada. ¿Qué conclusión llegamos? Que los huevos tienen diferentes calibres. Entonces, nos damos cuenta, Carmen se da cuenta que el calibre de los huevos que utiliza no siempre es el mismo. Entonces, a partir de aquí nosotros tenemos que estudiar cuál es el calibre de huevo más adecuado para que nuestra tortilla siempre sea regular. Y sumamos a una frescura de 36 horas un calibre de 56 a 60 gramos. De tal manera que ya centramos, nuestro huevo tiene que ser de corral, tiene que tener una frescura de 24 a 36 horas y no puede tener un calibre superior a los 56 a 60 gramos. Todo esto lo continuamos, la sal modificamos a la gruesa por sal fina y entonces hemos cogido la tortilla, la hemos llevado de arriba a abajo y ahora la cogemos de abajo a arriba. La subimos otra vez a partir de la selección de los ingredientes y llegamos a conseguir la tortilla que nosotros consideramos que nos va a aportar la calidad, la regularidad y el equilibrio que andamos buscando. Esto lo hacemos con la tortilla o esto lo hacemos con otro tipo de productos, con el cocido madrileño, lo hacemos de la misma manera. Esto diseccionamos el cocido, analizamos los ingredientes uno a uno, buscamos la optimización o la calidad individual y luego la armonía en su conjunto. Y bueno, pues no deja de ser esto nuestra manera de trabajar, sentir y entender la cocina. Mucho trabajo para conseguir la perfección que ahora veremos, pero no has dicho algo y no aparecía en el vídeo, algo importantísimo y es que vosotros tenéis un contador de tortillas. Cada vez que Carmen hace una, el contador, ¿cuántas lleváis? 31.300 desde que inauguraron la Taberna Pedraza. Es una pista gastronómica fundamental en Madrid. Cuando vayan, acérquense a Taberna Pedraza y prueben una tortilla, verán qué satisfacciones. Segundo invitado antes del concurso, Serén González, hiperactivo. No sé si es cocinero o es empresario. Pero has conseguido algo que no había hecho nadie todavía y es convertir la tortilla de patatas en un ingrediente preta por té. Es decir, que uno se puede llevar a casa. Yo tengo en mi casa, en el congelador de mi casa, varias tortillas de senén congeladas. Y una vez a la semana, por lo menos, sacamos la tortilla y está como recién hecha, siempre que se sigan los pasos adecuados de descongelación. Todo eso que parece tan sencillo es dificilísimo porque el mercado está lleno de malas tortillas industriales, precocinadas, etc. Así que, Serén, que también fuiste DJ en Ibiza, en su etapa golfa, pues entonces cuéntanos cómo llegas tú a las tortillas. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Cabildo por preparar este congreso que yo creo que es importantísimo para que mejore la gastronomía de cada sitio. Y aquí yo creo que es importante que se hagan cosas porque en los sitios donde yo vivo y donde he estado, todo esto ha despertado la sensibilidad de la gente y ha hecho que las cosas mejoren. Yo creo que le felicito y le agradezco. También gracias a Capel por invitarme, a Julia, a todo el equipo por estar aquí porque la verdad es que estoy muy contento y muy emocionado. Yo voy a hacer una ponencia de tortillas. Yo soy mucho más abierto. Me levanto por la mañana y me he estado en tortillas y me he acostado mientras he estado en tortillas. Entonces, busco soluciones para todo. Yo creo que cada patata tiene una receta, que los huevos son importantes, pero se puede solucionar con una patata, con una técnica de patata y que al final yo voy a abrir un poco la mente para que cada uno haga su receta porque no hay una receta de tortilla. Hay millones y millones y eso es la riqueza de la tortilla. Incluso de una madre a una hija a veces la receta no se traspasa. Esto es mágico, esto es casi imposible que pasen otras cosas, pero la tortilla de patata lo tiene y por eso mi tortilla, cuando nace esa tortilla, que la terminamos preparada juntos, José Carlos, que esta tortilla la hago yo, pero en tu casa la termina de hacer. Este momento romántico que tú haces una tortilla muy buena, la hacemos juntos. Entonces, yo creo que existen miles de tortillas. A mí me encargaron de venir aquí, bueno, he puesto un vídeo un poco a cámara lenta para que veáis un poco un proceso de cómo yo hago yo una receta de las tortillas, pero hago varias, que la voy a hacer aquí más o menos. Entonces, me encargaron de hacer una tortilla con papas canarias. Yo creo que al final la cercanía y la riqueza que tienen vuestras papas aquí, yo creo que es importante. Entonces, me puse a trabajar y me han dado unas papas pocas, porque parece que es más difícil sacar papas de ahí canarias que tabaco, muy poquitas papas y con ellas empecé a trabajar. Pero hoy, sobre todo, he hecho alguna prueba en la cocina que he tenido tiempo. Entonces, deciros que de las papas que he trabajado, la que más me ha gustado ha sido la borraja melonera. También iré buscando un poco una patata de rendimiento, una patata que pudiese pelar. Al final, yo creo que todas son interesantes, pero un cocinero o una mamá de casa tiene que tener rentabilidad también en su producto. Las patatas son muchas, son buenas. Unas pueden ser más harinosas, otras menos harinosas, pero todas yo creo que tienen su receta. En este caso, estas dos patatas son con bastante materia seca. Esta muchísimo más, tiene un 30%. Es más fácil de pelar, más cómoda. Yo no daba mucho por ella, pero al final, esta mañana haciendo una receta con una cocción muy lenta, casi dos horas, a fuego muy lento, con la tapa vuestra, como veis, para que no haya mucha producción de agua, porque al final, al tener tanto estrato seco, contra más se va por el agua, más se condensa, más harinosas está y más cremosas. Lo que pretendemos con esta receta es que la patata vaya soltando agua y vaya absorbiendo aceite. Digamos, vaya habiendo una transición para que esa harinosidad no se note. En este caso, mucho más porque tiene mucho estrato seco. Después, he cogido esta, que es muy interesante también, amarilla, muy bonita, veis el color tostado que tiene. Y es la que he trabajado, la primera prueba que hago con esta, pero es fantástica. Yo la he probado antes y la verdad es que, fijaos cómo tuesta, tiene un color súper bonito, para hacer una tortilla perfecta. Esos toques tostados, esos toques caramelizados que veis aquí, yo creo que son fundamentales para la tortilla, como a mí me gusta. Yo creo que a la hora de hacer una tortilla de papas o de patatas, todas las patatas pueden ser interesantes, como os he dicho. Hay que buscar cada una su versión, cada una su receta. Y al final también, que sea fácil de pelar, que sea rentable, que al final, si tenéis negocios, tenéis alguno, la rentabilidad del producto también es importante. Y también en casa, ¿no? Que al final, entonces yo estas patatas las dejaría para otra cosa. Pues son tan bonitas, tan pequeñas, tan perfectas, pero existe una variedad de esta misma variedad que me han dicho que es más grande. Va interesante. Y con esta también se puede hacer la patata, como os he dicho. Vale, esta, digamos que es la negra yema de huevo, que veis qué color tiene. Esta casi puedo terminar de hacer, le voy a dar un toque tostado. Yo os he puesto ahí un poco, en ese vídeo, que igual no hay mucho caso, pero lo mismo que he hecho aquí, yo corto la patata en trozos desiguales, ya veis que alguna se ha ido rompiendo, alguna se ha ido troceando, pero al final, en la parte de abajo, preparo un poco la cocina antes, porque tenía que esperar un poquito a que mi compañero no es lo positivo, pero he interrumpido la cocina, ah, le estoy dando un poquito de fuerza, ah, lo que estamos, ya la patata se ha cocinado, ya si la probaseis, tiene una caramelización que en algunos casos está un poco, veis que está un poco tostada, pero a la vez se funda en boca bien, no está cartonada. Hemos conseguido que esta patata, que tenía mucho extracto seco, al final hay un intercambio con, está buena, muy caramelosa, muy buena, yo creo que es una patata que tiene futuro. Ahora, hay que buscar la avenida grande, porque si no te mueres, te arruinas. No me la han traído, pero me han dicho, me han chivado que sí que está, así que, nada más tiene la suerte que tenéis tres, me han dicho que hay tres cosechas al año, ¿vale? Ahí va, que se va. Bueno, entonces, lo que os decía, yo esta papa la he cortado en trozos un poco desiguales, ¿vale? En cuñas. Pero, insisto, seguro que si lo corto en cuadritos o en trozos más grandes, con una receta un poco más abierta, con fogos más potentes, con fogos más suaves, depende de lo que quieres hacer, se puede hacer perfectamente. Es decir, que en cada casa se hace una receta diferente y todas son buenas. Es la mejor tortilla la de mi madre, ¿no? Yo he hecho esta, pero si la corto en maneras puedo hacer otra. Igual le cuesta dos tortillas, pero queda espectacular. Entonces, yo lo que recomiendo es que las caramelizaciones de las patatas a la hora de hacer tortilla se hagan lentas. Hay algunas papas, como la que ha hecho mi compañero, que depende de la variedad y el corte que tengan, el tostado que tengan, pueden llegar a estar, aunque estén muy fritas, o fritas en una freidora muy fuertes, buenas. Pero la tendencia a veces es acartonarse, tened cuidado. Si en vez de beber tan poco aceite, habría muchísimo aceite, la temperatura del aceite subiría excesivamente y haríamos una patata frita. Esa patata frita estaría deshidratándose demasiado y no absorbiendo el aceite necesario. Lo cual haría que posiblemente al mezclarse con el huevo, al principio, igual podría estar un poco crujiente, pero llegaría igual al rato a estar un poco dura la patata. Que es lo que me pasaba cuando las primeras pruebas que hicieron estas papas, cuando quería darle un tostado, yo normalmente lo tosto más fuerte, cuando quería darle un tostado excesivamente fuerte, luego en boca alguna vez me venía patata un poco crujiente y no me gustaba. Pero, insisto, hay que seguir buscando una solución para cada patata, porque yo considero que todas son buenas. Unas eran mejores, unas te pueden dar un matiz, unas te pueden dar más tratosego, otras más azúcares, pero cada una se le puede contar una receta. Se llevan haciendo tortillas buenísimas en todas las casas toda la vida, con cualquier patata. Ahora estamos un poco más locos con las variedades y queremos una lisa, queremos crevé, queremos... Pero antes mi madre hacía tortillas de patatas y de patata que le traían. Ahora, eso si una madre te dice si la patata es buena o no. Hoy estaba también la de Tahiti, que es una señora fantástica, que es una reina de las tortillas también, y ha cogido las papas de aquí y la ha cogido y enseguida ella ha dicho, esta papa tiene mucha, poquita agua, tal, enseguida lo notan. Bueno, vamos a continuar. No sé cuánto tiempo tengo y no sé cuánto puedo seguir. Bueno, me he puesto el tiempo. Bueno, en un principio, yo lo que voy a hacer ahora es batimos los huevos. Del tema de batir los huevos, igual. Tienes un abarico. Puedes coger los huevos y romperlos, y romperlos con la propia patata. Puedes batir los huevos enérgicamente hasta que cojan aire. Eso va a conseguir que al final, si la patata la echas caliente, al final pasemos de tener un huevo batido, que pase a ser una crema inglesa un poco esponjosa, y al final del tiempo, si coge la temperatura, que viene siendo un flan. Un flan de patata, que lleva una emulsión de aceite de oliva, y al final le acaba siendo una crema, que es un poco que a mí me gusta. Pero insisto, hay miles y todas son buenas. Huevos, por supuesto. Que lo mejor huevos que podéis encontrar. Al final, a ver, y luego está el mito de los huevos pasturizados, no pasturizados, a ver, un huevo pasturizado, perdona. Da la sensación de que tú eres un anarquista completamente. Cada vez recomiendas, no sigues normas fijas, todo te parece bien. Después de que ha hablado Santi y ha dicho que tiene que ser puntilloso, riguroso, lo tuyo es cada día distinto, pero es mentira, porque al final tus tortillas son todas idénticas. Explícame lo que estás diciendo, porque tus tortillas son siempre iguales a sí. Sí, porque yo hago una tortilla para que cualquier persona en su casa o un bar o un restaurante que confíe mi producto y lo tenga en su carta sea igual. Pero yo utilizo una patata, una variedad, para que al final no es fácil encontrar un equilibrio y sobre todo hacer muchas copias, como hago yo, de manera artesana. No es fácil. Y explícanos al final cómo las congelas. ¿Cómo? La congelación. La congelación, bueno, pues la congelación, una vez que está la patata mezclada con el huevo, lo que hacemos es someterlo a varios cambios de temperatura bruscos. Primero lo subimos a 65 grados, luego lo enfriamos y así lo hacemos dos veces para que al final la patata consiga tener una especie de abrigo y se proteja un poco del frío. Pero insisto, no todas las patatas sirven, no todas las temporadas del año son las mejores. Es decir, estamos hablando de que ya estamos redoblando el tema. Estamos hablando de que una tortilla que está casi terminada, cualquiera del año la compras hoy, puede estar fabricada hace un año y está impecable. No es fácil. Hacer una tortilla con una papa canaria es fácil. Seguramente si le pongo a trabajar con ella, en un tiempo podré encontrar una solución para que esta tortilla pudiese ser comercial y pudiese venderse, pero no es sencillo. Bueno, batimos el huevo. Insisto, podéis batirlo mucho, podéis sacarle más o menos... Aire, al final... Ahí va. ¿Cuántos huevos para...? ¿Qué cantidad de patata? A ver, cantidades. Una tortilla más o menos. Un kilo de patata, cuando se termina de cocinar y tal, aquí hoy estáis viendo esta cantidad, pero cuando ha entrado, ha entrado 800 gramos de patata. Se han quedado en 300. Más el aceite que ha podido absorber, 400. Más 300 gramos de huevo, más o menos, 700. Voy a hacer una tortilla, 700, 750 gramos. La sal, ya la lleva la patata. La sal también la lleva el huevo. O sea, yo creo que la patata tiene que estar salada. La salamos previamente, dejamos que asorra un poco y luego la trabajamos. La patata, si la probáis, esta está caramelizada, está dulce y está salada. ¿Te gusta la cebolla? A mí me gusta la cebolla. Esta patata, ¿quieres probarla? ¿Quieres probarla, Carlos? No, 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 que a mí me toca ahora. Bueno, os digo que está espectacular, ¿eh? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, el huevo lo tenemos ya batido, ya os digo que no mucho, ¿vale? Y lo que hacemos es, tal y como está, temperatura y todo, lo vamos a mezclar aquí. Lo que vamos a conseguir aquí ahora es que la temperatura del huevo suba y pase a ser un huevo líquido, a empezar a ser una crema inglesa, ¿vale? Empezar a cuajar y a tener textura, ahora va a haber intercambio, la patata va a transmitir parte de la grasa, la patata a su vez va a chupar algo de huevo, va a haber una emulsión entre el huevo, la patata y los ingredientes y al final va a ser una tortilla que es, ya veis que va cuajando. Yo lo voy a hacer rápido porque tenemos prisa, pero lo normal es que esto repose un poquito, lo tengamos aquí cinco o diez minutitos, que engorde un poco y luego vuelta y vuelta. No lo voy a hacer, voy a hacer la tortilla ya. No pasa nada, luego reposa, un poquito de aceite aquí, luego reposará laima tortilla. Y ahora ya lo único que necesitamos es, digamos, darle la forma, o sea, hacerle la piel, aunque esto si lo probáis así está espectacular. Yo me voy a atrever a echar una gotita de cebolla, a mí la cebolla me gusta caramelizada. A la mayoría de la gente que no le gusta la cebolla le gusta la textura, a esta cebolla prácticamente le gusta a todo el mundo, lo sé porque doy muchas tortillas a degustar en muchos centros durante estos años. Un poquitito de cebolla le va bien, cebolla caramelizada naturalmente, sin azúcares, sin nada añadido. Lleva su tiempo, pero es interesante. Una gotita de cebolla, ya veis que va engordando cada vez más la... Nada, sin pasarse, porque si no al final acaba siendo un poco... Tiene que tener un poquito del aroma de la patata tostada, tiene que tener un poquito de aroma de la cebolla caramelizada, y al final todo ello tiene que ser una cremita. Con papa gallega, con papa gallega, con papa canaria, hecha con esta negra yema de huevo, que le da fenomenal, la verdad es que me he sorprendido. Esta no me mandasteis, esta me faltó. Bueno, va, vamos a cuajarla. Un poquito de frío el aceite. Está un poco frío. Hacemos otra. ¿Qué te ha pasado? Ah, no, que está hablando aquí y no ha subido el fuego del aceite, lo he dejado un poco como está, pero no pasa nada. Al final... Estaba fría, la sartén. Estaba fría el aceite, sí. Un poquito de papel, que no tengo. Entonces... Ah, fenomenal. Gracias. Ahora te he quitado un poquito de aceite. Ya se me da un poquito de aceite, por favor. En fin, bueno, veis cómo está engordando ya la crema. Solo falta... Vamos, todo así está buenísimo. Importante. Con el tema de las patatas. Tener en cuenta varias cosas. Si la... Gracias. Las patatas, a veces, si es nueva o no nueva o se ha estado en cámara, a veces puede pasar, que pasó cuando estuve aquí en Canaria la otra vez, que un cliente me dijo que tenía unas patatas que le estaban escureciendo. Eso es porque la patata en algún momento ha sufrido un enfriamiento, ¿vale? Ha pasado a menos de 8 grados, se ha desdoblado el almidón de azúcar reductores y eso hace que luego se precipiten... Se precipiten excesivamente los azúcares al cocer y entonces se queda en negra, ¿vale? Eso se soluciona dejando las papas fuera de la nevera durante 15-20 días. Y a ver si la tortilla prácticamente está hecha. Ahora, con el calor que va a absorber de la sartén y con lo que ya tiene ella propio, con el calor residual que tiene de la patata caliente que añade el huevo, ya, digamos, ella sola se va a tremer de cuajar. Por eso la vamos a hacer muy poquito, ¿vale? Que quede cremosa, que cuando llevo un poquito de reposo, digamos, acabe siendo ya la corta si no fluya el huevo. Tortilla de papas, negra, yema de huevo. Es que la le va fenomenal, ¿eh? Tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, sí, está muy buena. No sé si podéis probarlo todos, pero... No, la verdad es que me ha sorprendido esta papa, ¿eh? Han dicho que era marinosas, muy tal, muy... Pero yo creo que tenéis un producto sensacional. Y, además, la suerte que tenéis es que está aquí al lado, que está muy bueno y que tenéis tres cosechas al año. Eso no pasa en muchos sitios, ¿eh? En España hay una y en algunos sitios dos, pero la segunda no es buena. A partir de aquí ya, lo que queráis, más hecha, menos hecha, el punto, yo la sacaría ya. Vale, le voy a dar un corte para que veáis. Ahora, según está, le vamos a dar un corte y todavía estará cremosa, pero esto en cinco o diez minutos... Ya se va a quedar cuajada y cuando cortemos no va a fluir el huevo para nada. Gracias. Bueno, acordaos, acordaos lo que os he dicho. Siempre hay una receta para una patata, para hacer una tortilla buena. Siempre, esto de que las patatas son buenas para una cosa, siempre lo aseguro. Y si no, que me traiga una papa, una patata y me diga, esta es imposible, que me la dé. Seguro que la consigo. Bueno, y mientras sacamos las cosas de Senel, millones de gracias, Senel, por enseñarnos cómo se hace la tortilla perfecta. Gracias. Vamos a ir entrando las del concurso, porque ahora están los concursantes nerviosos, que ahora aquí ya empieza la competición. Te he ido, Sergio, te he ido.